Así se veían las jardineras del parque principal después de las fiestas populares. Cerca de cuatro meses después, el colorido ha vuelto, dejando ver un espacio más agradable para los ciudadanos. El alcalde se comprometió con la comunidad a que pronto se resolvería el asunto. Teniendo esa consideración y ese compromiso, se empezaron a hacer trabajos a finales del mes de febrero y a principios del mes de marzo. Sin embargo, hasta el momento no está en su totalidad el paisajismo ya resuelto. La intervención se ha venido haciendo en las diversas jardineras, pero es la misma comunidad que no ha permitido que se culmine en su totalidad la recuperación de este espacio. Porque se han presentado problemas referentes a que se están llevando las plantas, la comunidad está un poquito como descuidada con el tema. Entonces los invito a que aportemos y tengamos ese sentido de pertenencia. En este proceso la administración ha invertido 5 millones de pesos que consta en la restauración y la siembra de nuevas especies para el disfrute de todos los marinillos.